Buenas noches, estimados televidentes. Mi nombre es Luis Alejandro Aguilar Pardo. Voy a conducir el programa el día de hoy, ya que Carolina Jaime Branger, su conductora habitual, se encuentra en situación de reposo. Con nosotros tenemos al doctor Emilio Figueredo Blanchard, abogado de muchas responsabilidades desde muy joven, recién graduado. Yo diría que es un apasionado conocedor del derecho internacional público. Ha tenido participaciones importantísimas en los Asuntos Internacionales y Estratégicos de la República. Hoy es director y editor del portal analitica.com. Y reflexionando sobre el nombre de donde puede provenir analitica.com, es que Emilio, tú eres la expresión del análisis. Y nos encanta tenerte con nosotros en el programa. Bienvenido, qué gusto de tenerte de nuevo. Buenos días, Luis Alejandro. Saludos a tu esposa. Espero que se recupere pronto. Y bueno, vamos a, también, por supuesto, un cordial saludo a toda la vasta audiencia que ustedes tienen. Emilio, bueno, el tema, yo diría, relevante. Y yo quiero que te explanes y que expongas todas tus consideraciones y conclusiones sobre la entrevista de Leopoldo López. El Leopoldo López de hoy. El Leopoldo López que está en España. Y nos olvidamos un poco de cómo fue antes, qué pasó, cómo lo hicieron. El hecho está en su familia, está en España, dio su conferencia de prensa. Y estoy muy seguro que tú tienes muchísimas cosas que compartir sobre esa entrevista. Sí, cómo no. Bueno, hoy vimos a Leopoldo López, un político maduro, que ha sufrido una larga persecución, prisión, vejación, todos los factores que son la forja de los políticos de verdad. Así fue que se forjaron los grandes políticos del siglo XX en Venezuela. Es interesante denotar que el político que inspira a Leopoldo desde siempre, yo me acuerdo que cuando él tenía su oficina allá en Chacao, en su oficina había dos retratos detrás de su escritorio, uno de Rómulo Betancur y el otro de Rómulo Gallegos. Ese es la inspiración de él, quizás también por su admiración a su abuelo, que fue ministro de Agricultura de Rómulo. Entonces él tiene una visión, es un político maduro, de corte fundamentalmente socialdemócrata, que hoy nos mantrona en muchos aspectos una visión lejana a la que era el joven fogoso y apasionado y quizás demasiado centrado sobre sí mismo, que conocimos en su etapa, digamos, estelares de la lucha política que lo llevó en un momento dado a ser una figura de las más reconocidas que habían en el panorama político venezolano. Hoy es un hombre conciliador, un hombre que en el curso de vista que dejó que le preguntaran lo que fuera, no pisó ni una sola concha, mostró inteligencia en varios aspectos. Una, en la pregunta sobre las elecciones en Bolivia, contestó lo que había que contestar y lo contestó con claridad y que simplemente dejó abierto el espacio para unas relaciones con Arce. Cosa que a mí no me extraña en nada, porque en Venezuela fanatizado de tal manera en el análisis simplista de la política internacional, que simplemente vemos el diablo en cualquier esquina. No nos damos cuenta que los procesos políticos son procesos en el que miran que fue lo que pasó en Ecuador con Lenín Moreno. O sea, yo pienso que Arce va en esa misma dirección porque la realidad lo impone. Entonces no podemos ver que simplemente si un gobierno tiene, aunque sea un atisbo de izquierda ideológica, inmediatamente es subcube de una nueva versión del comunismo planetario. Yo creo que eso es una sobresimplificación que hace mucho daño. También fue muy importante su referencia al caso de la transición en Venezuela y replicar lo que los mismos Estados Unidos han presentado en su propuesta de Estado. Sin mencionarlo, dijo que es evidente que no habrá transición si no hay income. Y sacó el ejemplo de Sudáfrica, sacó el ejemplo de otros países, de España mismo, que tuvieron que hacer que entenderse con quienes eran no solamente enemigos, sino como en el caso de Santiago Carrillo, que había inclusive fusilado al padre de un general con quien tuvo que entenderse porque Adolfo Suárez lo manejó de esa manera. Entonces yo creo que aquí quizás si hay algo que es lamentable en ciertos sectores de nuestra vida nacional es la simpleza con que se analizan los fenómenos internacionales. Yo creo que eso es consecuencia de que hemos vivido demasiado tiempo en una Venezuela apagada por sí mismo, un país maravilloso donde no había problema y no teníamos por qué conocer el mundo porque lo teníamos todo. Yo creo que un hombre de esa altura, que inclusive se reúne apenas llega, con Sánchez, y no importa si fue en el PSOE o si fue en el Estado o en la Moncloa, yo creo que lo importante es la reunión, lo que afirmó, que comenta querido Sánchez, que reconoce que madruga una dictadura y sin inmiscuirse, digamos, en los problemas internos españoles que están sufriendo un proceso de cambio muy interesante a través de la presión que están haciendo conjuntamente Felipe González con Aznar y, por cierto, con Cayetana Álvarez de Toledo, para crear una mayoría sustentable, fuerte, PSOE-PP y el Partido Ciudadano. Entonces yo creo que por ahí fue el segundo tema. Muchas gracias. Te voy a tener que interrumpir. Vamos a identificar la estación y volvemos. Televidentes, no se vayan, porque el próximo cemento será muy interesante.